Y mucha atención ciclistas, caminantes y corredores aficionados, porque la ciclovía nocturna del Inder de Medellín esta noche fue cancelada. Eso sí, el Inder advierte que el resto de la oferta continúa de manera normal. La entidad aseguró que esta suspensión se da acatando la recomendación de la autoridad ambiental. La determinación se tomó con el propósito de evitar congestión vehicular en el corredor del río por donde se realiza la ciclovía nocturna. Este jueves 5 de marzo y por eso no se prestará el servicio en este sector. El Instituto invita a los usuarios para que hagan uso de los otros tramos del Estadio y Cerro Volador que sí funcionarán esta noche de manera habitual.